¡Ay, si que no debes pasar para acá, ¿eh, Naci? ¡Qué río, si no me debes hacer! ¡Eso que no debes pasar para allá, ¿eh? ¡Ay, si, 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 si... ¡Oh! ¡Eh, si, 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 si... ¡Eso! 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 ¡Está bien, șo... ¡Vamos, vamos a hacer la piscina! ¡No! ¡Vale, no te van! ¡Gumagalo pa, ¿eh? ¡Dobre, no! ¡Dobre! ¡Rash, no! ¡Rash!